qué onda gente estamos en una aventura casi fallida aquí está patasqui fuimos a la presa y arriba pero al parecer cierran a las 7 y ya casi son las 7 o sea que venimos a este pequeña charquilla a ver si hay algo a ver si podemos sacar algo no creo o a lo mejor sí pero pues vamos a ver un ratito antes de que se crezca ahorita nos vemos chido guan chido guan traigo una banda al caer y ella salió primer tiro y salió una buena tilapia güey cuánto cayó pensé que se había tardado en algo aquí está una buena tilapia una tilapia una tilapia una tilapia hay que liberarla una tilapia una pequeñita una pequeñita mira lo que agarramos una iguanita es de las negras sí güey se hacen negras estas está chida porque si fueran de las verdes se las vería aquí la que me muera ah de llaver y tiro jajaja se sentaron en un lado jajaja está buena está media flacona mirándola así mirándola así por ahí a ver el parido jugo que está muy austero este pedo tiramos atrás allá donde entramos y ya eeeh está hundido eh sí güey está medio seco aquí no hay nada güey porque cuando vine estaba seco entonces esto es de lo que ha llovido güey mira güey ahí está una ahí está una mira están las ramitas güey en medio se mueve güey está muy bien ya la vi ¿la viste? está buena güey la tiran aquí derecho para ver si se ataca ey ahí traigo una sí mira oh yeah güey se enredó ahí ah se enredó ah se enredó ahí está y se dio la vuelta güey wey y tiras tú también para jalar ¿no crees? no puedes jalar el árbol ese ahí está ahí viene yeah para que no se vaya sola la otra de loco de loco van dos de loco aguanta 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 que banda pues hoy vi ya fue todo por hoy este venimos a la al río ya que no se pudo una presa pues si tuvimos unas conectes varias capturas de unas buenas tilapias y pues el chiste fue que pues sí sí pescamos porque pensamos que se nos iba a cancelar por el día pero aquí sí está Toño ¿quién? ¿quién? flip para los que no sabían su nombre Toño pues aquí está pues sí pescamos algunas chopillas unas tilapias no se pudo una presa ni modo este todos mojados y todo el pedo pero ahí estamos ya Patasqui ok pues nos vemos el próximo nos vemos en la próxima aventura el próximo capítulo las cucharitas matonas ahí están que no rajan yeah nos vemos en el próximo episodio chido banda pesca en la región síganse en nuestras redes sociales ojalá les guste este video no sacamos casi nada pero está chido ahí se ven la diversión chido 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 chido